Recontramos un hinchas independientemente en Panahá Por ejemplo, quería comentar un mensaje a Lautaro Martínez Bueno Lautaro, muchos huevos mañana hay que ganar como sea Así que si son goles tuyos, yo les petejo el gol Seguimos acá en el banderazo y la pregunta por un hincha de Racing Un mensaje para el Kun Agüero Y para el Kun Agüero que empieza a poner huevos un poquito, vamos Pará, pará, mañana jugamos con Brasil viejo El Kun se grita el gol de Chile Aún no solo grito, pero que meta uno Se grita como si fuera un gol de Licha López, ¿sí? No importa que sea Rojo, Racing, River, Boca Lautaro, ¿qué decirte? Se maneja que hay que ganar como sea, tener estos goles como sea No me importa que sea de Racing, no me importa nada ¿Cómo se grita un gol de Lautaro? Se grita como un gol de Maradona No, 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 no Kun, mirá, me odio, me odio con todo el corazón Mañana, por favor, contra Brasil Lo que nos clavaste ahí cuando debutaste en un clásico ¡Por favor, Kun! ¡Vamos Kun! ¡Vamos Kun! ¡Vamos Kun!